Sábado corrimos 400 en velocidad, que salí primero, y después corrimos fondo, la última carrera que fue 40 vueltas. Parque Central, después la otra se hizo en Centenario, Alta Barda y Cenilloso. Y en cuanto a fondo, ¿tuviste ahí un final bien apretadito con Camila? Sí, no, no, después estuvo jodido, ya después se me empezó a alejar la fondista y ya no había manera de alcanzarla. También compañera del Club Alta Barda y como no tiene rivales en su categoría femenino, ¿compite con los varones? Claro, como en su categoría no están como al nivel de ella, lo suben con mayores varones, así que bueno, tenemos una mujer con nosotros. Mayores varones estoy compitiendo ahora. ¿En la prueba de fondo? Sí, en la prueba de fondo. En las dos en realidad, pero en la de fondo es la que mejor me va. ¿Cómo saliste en esta fecha del provincial? Bien, bien, quedé primera, sumé varios puntos. Hace un ratito charlábamos con tu amigo y me decía que la verdad que el nivel que tenés vos es muy superior al resto de las chicas y es por eso que tenés que participar con los varones. Sí, sí, la verdad costó convencer a la gente para que me dejen correr con los varones, pero bueno, ahora estamos bien ahí. ¿El resto de los competidores qué dice? No, que yo sepa, nada. ¿Te respetan? Sí, sí, sí. Pasa que ya nos conocemos hace varios años, así que... Claro, por supuesto, pero sobre todo te respetan por los resultados en pista. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, contame un poco cómo viene el año para vos en la categoría de que te está tocando participar. Bien, 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 la verdad que bien, con los chicos bastante bien, bastante duro, igual, según la variedad de las carreras, digamos. Bueno, estamos entrenando todos los días, de lunes a viernes, a la tarde, por ahí también gimnasio, y bueno, ahora les vamos a implementar un poquito de bici. Y además, ¿también das clases? Sí, sí, doy clases ahí con los chiquitos de Altabarda.